Sí, hola Sergio, la verdad que muy muy linda y enriquecedora primera jornada con el Consejo Juvenil. Bueno, primera jornada porque van a ser cuantas. Y tenemos programadas seis, seis encuentros y bueno, vamos viendo a ver que se puede ir promoviendo. Ojalá que los 18 consejeros, concejales juveniles lleguen aparte a ser promotores de paz. Para llegar a que en diciembre tengan la certificación de promotores de paz tienen que hacer una gran asistencia dentro de los seis encuentros y después en réplica de cascada brindar a la sociedad un taller, ya sea a padres, hacer un video, algo que refleje la producción de lo que ellos hayan atravesado en este proceso. Bueno, esto recién comienza y tiene seis etapas. En un tiempo difícil hablarle a los adolescentes de paz, de comunión, de fraternidad, ¿es complicado? No, no es tan complicado. Digamos que primero que tenemos que brindar un espacio de escucha, que quieren expresar. Como yo les decía, en un lugar donde tengamos la regla de juicio cero, ningún compañero, compañera, compañera, ni nosotros los adultos podemos ni estar a favor ni en contra de lo que cada uno quiera manifestar. Entonces, en un espacio de escucha, en un espacio que genera confianza, allí cuando ellos se sienten escuchados empiezan a hablar. Bueno, vos además de esto trabajabas mucho la mediación, ¿no? ¿Y eso lo vas a aplicar acá? Sí, sí, todo va a ser en base al aprendizaje de la mediación en forma de talleres. Hoy trabajamos prejuicios, discriminación y... Para el próximo encuentro está pensado trabajar el conflicto. El tercer encuentro trabajaremos emociones, comunicación en primera persona. Después vamos a trabajar resolución pacífica de conflicto, la programación neurolingüística. Y en el último encuentro está pensado trabajar las violencias con perspectiva de género. Las nuevas masculinidades, la prevención de la violencia en el noviazgo adolescente. Otro tema puntual también, que está muy de boga y muy actual. Sí, sí. Todo lo que sea violencia, lamentablemente, hoy aparece siempre. A ver, yo en este momento estoy en el PASEC de la Departamental de Escuela, como mediador, que es el programa de abordaje para situaciones escolares complejas. De todas las situaciones que yo estoy abordando, el 80% tienen que ser cruzadas por la ESI. Un noviazgo que se pelea, que se arregla con otro chico y esos dos chicos ya se pelean y a esa chica se la discrimina dentro del curso porque se peleó con el compañero. O en otro curso, en un primer año, donde se le ponen etiquetas. Hay dos o tres que se lo trata de maricones y es muy duro, digamos. Hoy justamente sería lindo que en algún momento puedas hablar con los que participaron, ¿no? Pero hoy trabajamos con un videíto que es por cuatro esquinitas de nada, donde un grupo de círculos no deja entrar a un cuadradito. Entonces, ¿cuándo te sentiste cuadradito y que te sentiste discriminado? ¿Y cuándo fuiste círculo? Porque no solo somos discriminados, también discriminamos nosotros. En la adolescencia tenemos inconscientemente o conscientemente ese plus de agresividad que lamentablemente no ayuda a nada. ¿La adolescencia? Yo creo que en la sociedad hoy... Pero la cargamos de la adolescencia. Se ponen etiquetas. Es más fácil etiquetar al otro que preguntarle qué sos aparte de morocho o qué sos aparte de rubia o qué sos aparte de tener unos kilos de más o de tener unos kilos de menos o ser muy alto o muy bajo. Pero nos quedamos con esa imagen. Y como yo le decía hoy a los chicos y chicas, yo trabajé en un curso donde se llamaban por el apellido en sexto año. No se habían corrido ni siquiera de cómo te llamás. Entonces, hoy trabajamos. Primer encuentro, ¿cómo quiero ser llamado en este grupo? Y eso habilita. Si vos querés que yo te escuche, me decís patas y me llamás por mi apellido, yo voy a poner distancia. Bueno, seis encuentros entonces. Vamos a seguir acompañándolos en el marco de las actividades que serán los días miércoles, momentáneamente y según las posibilidades de los chicos, de Cerrito, ¿no? Sí, sí, y quiero que llegue este mensaje a todo Cerrito y más que nada a los jóvenes. Sigo con aquello que dije en el canal en el 2018 cuando me nombraron embajador para la paz. Pienso y sueño con Cerrito como ciudad de paz y el encuentro. Creo que hoy estamos plantando la piedra fundamental para que Cerrito llegue a ser la ciudad de la paz. Y como te he dicho, esto, si bien lo pensé yo sin haberlo pensado con otro, me encontré que primero lo pensó Orlando en un curso de coaching, donde él en sus borradores cuando le preguntan qué querés para tu ciudad, él decía para mi ciudad que sea ciudad de paz. O sea que lo pensó antes que nosotros. Gracias como siempre. Gracias a ustedes.